Sí señor, y entraste en el segundo tiempo y se armó un lío bárbaro justamente, le pusiste picante una noche que venía tranquila. Igual, creo que salió un partido muy trabado, muy luchado, muy cortado. Se hace difícil jugar así, se hace difícil dar un buen espectáculo, pero sabíamos que iba a ser así, iba a ser una lucha, los dos teníamos que sumar para seguir ahí, entonces salen estos partidos por ahí, nadie regala nada, así que bueno, yo contento por haber vuelto otra vez y poder estar en la cancha otra vez, que es lo que me gusta hacer. El objetivo es entrar en la Copa Sudamericana, este punto me imagino que a la larga sirve. Sí, pero igual, teníamos que sumar a tres, sabemos que son puntos claves, puntos importantes, es una etapa de definición, así que bueno, tenemos que seguir sumando, el próximo iremos a buscar los tres puntos. ¿Cómo te sentiste luego de la operación y qué sentiste justamente cuando la gente te ovacionó al ingresar? Mucha alegría, obviamente el cariño que me muestra la gente cada vez que entro en una cancha impagable, y bueno, contento otra vez, como te dije antes, de poder estar otra vez en el verde que hace tiempo deseaba estar. Muchísimas gracias, César. De nada. Gracias, César. Gracias, César.